Bien, pues para este logro secreto, que además es una misión secreta, tenemos que entrar aquí, ¿de acuerdo? Esta ubicación corresponde a este lugar de Inazuma, ¿de acuerdo? En la isla de Narukami, justamente aquí. Entonces, le damos a ver y el logro se ha activado ya. Aunque no ha dado tiempo a verlo, pero se ha activado ya y ahora tenemos que inspeccionar esto, ¿de acuerdo? Se ha salido esta misión, ruta a Ritou, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta misión es cortita, así que el vídeo será centrado en el logro. Y nada, vamos a mirar esto de aquí, pum 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 pum, y ya está, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que escondernos, por lo tanto venimos aquí mismo, bueno aquí no hay otra, y vemos que ocurre. ¿Por qué alguien se acerca? Harrison, bien, ya llegaron los bienes. Ya se habían tardado y esta caja está rota de una esquina, bah, ¿cómo es posible? Le dije que tuviera cuidado, esperemos que no se haya roto nada, parece que ninguna de las botellas está rota. ¿Por qué la tapa de una de las botellas está floja? Ahora tengo que desenroscarla y ponerla de vuelta. Y estos ingredientes para hacer licor saben demasiado fuerte, movámoslos de aquí primero. ¿Eh? ¿Qué hacen todos estos slimes aquí? Bueno, 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 de acuerdo. ¡Bueno, bueno, enemigos! Pues nada, se derrotan rápidamente, punto. Y hablamos con él, a ver qué nos dice. Gracias, gracias, muchas gracias por tu ayuda, viajero. Ya no ser por ti, este lugar se habría convertido en mi tumba. Tú instalaste este campamento, eh, algo así. Supongo que sabes que hacer negocios en Ritu es un trabajo duro. Este campamento es, pues, un secretito, por así decirlo. Hace unos días le pide a un amigo que me trajera algunos ingredientes para el licor de Mondstadt. Consiguió un lote de nuestra del viñedo de amanecer y lo envió para acá. Sin embargo, fue muy descuidado, así que algunas de las cajas están rotas y la tapa de los ingredientes para el licor está floja. Decidí desenroscarla para volverla a poner, pero no imaginé que un montón de slime saltarían de su interior. Es de lo más extraño. ¿Con qué ingredientes para hacer licor, eh? Va, ya no importa. Ya ajustaré las cuentas con él la próxima vez que venga. Me salvaste la vida y estoy en duda contigo. Toma esto. Por otro lado, ¿ves ese bote para allá? Es otro de mis secretos. Eh, con ese bote puedes infiltrarte en la isla Narukami. Muy práctico, ¿no crees? ¿Y por qué querría infiltrarme? Verás, es lo que llaman esperar lo inesperado. Bien, debo volver y hacerme cargo de ese cargamento, así que no puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Te lo agradezco en un nuevo viajero. Parece que tendré que cambiar de punto de reunión. Que te vaya bien, chaval. Ruta Ritou superada. Bueno, ya habéis visto, una misión cortita. Sobre todo el logro es lo importante aquí. Hay alguien aquí. Descubre un pasaje secreto en Ritou. Descubierto. Bueno, este es el bote que está aquí al lado. Le damos a abordar y aparecemos, pues, justamente aquí. Ahora estamos aquí, señores. O sea, hemos pasado de aquí a aquí. Nada mal.